Bueno, sigamos con la transmisión, ahí se fue uno con las llantas para arriba, no sé qué pedo, bien, no, no, que la dan bien recio. Y ahora, a los soldados andan ahí de mitiches. Ah, son carrillos esos de los que andan en las casas de esas, ah, no es un autobús, ah, es rojo, dale más recio, busque el cabo que, ah, no se resbala. No, 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 no. Ah, sí, son autobús. Con las patitas para arriba. Ah, pero no le mermen, no le mermen. No, 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 no. Sí, le dando res, yo cabrón. Me toca. Ya no me va a hacer. Ah, que gárbaro. Muchos heridos. de aquel lado no hay nada pero el chismo esta bueno las de azul no esta estorbando nada pero pues hay que ver el chisme se hagan el chino pero sucesivamente se va a dar pulchis un chino y la chino y la chino sucesivamente la chino Bueno pues ya es 42 Adelante del entron que ya cerrí todo rumbo al norte Si para el sur no hay nada Pero ya saben, ya es de la filita Chico de chico